Hotel Misión Conoce la hospitalidad mexicana con sabor a Mazatlán. Hotel Misión Mazatlán se localiza en la playa de Zona Dorada, frente al Mar Pacífico, a sólo 35 minutos del aeropuerto y a 15 minutos del centro de la ciudad. Debido a su excelente ubicación, el hotel ofrece alternativas para disfrutar al máximo su estancia, ya sea visitando las magníficas playas cercanas o practicando deportes como pesca y gol. El hotel cuenta con centro de negocios, salas de juntas, salones para eventos, gimnasio, piscina y un excelente servicio lo espera. Hotel Misión